Con la familia, familia, aquí estamos de regreso del viajecito en el yate, Elena, Tali, Beto, ahí está el arquitecto, el arqui con Analo, salud, regresando aquí a Marina Vallarta, la preciosidad, de un viaje a las Islas Martetas, la cueva con la playa del cráter, estamos regresando, ahí va Elenita también, ahí está el barquito, 73 pies, Beto, bájate, ahí está Elenita.